Independientemente de lo que pueda suceder en el corto plazo a día de hoy, no tenemos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios en los títulos de Acerinox. Tan solo estamos ante un triángulo, máximos decrecientes y mínimos crecientes, en teoría de continuidad altista para el precio. Nos encontramos ante un movimiento de consolidación de niveles o fase de reacción a las importantes subidas desde finales de junio tras el Brexit. En velas semanales, la figura de vuelta sigue ahí, intacta, y se podría decir que una vez el precio abandone el lateral de los últimos meses, lo normal es que el título ponga rumbo hacia la zona de resistencia de los 15 euros, en términos de medio plazo.